¿Soy yo quien anda esta noche por mi cuarto? ¿O el mendigo que rondaba mi jardín al caer la tarde? Miro en torno y halló que todo es lo mismo y no es lo mismo. La ventana estaba abierta. Yo no me había dormido. ¿El jardín no estaba verde de luna? El cielo era limpio y azul, y hay nubes y viento, y el jardín está sombrío. Creo que mi barba era negra. Yo estaba vestido de gris, y mi barba es blanca y estoy enlutado. ¿Es mío este andar? ¿Tiene esta voz que ahora suena en mí los ritmos de la voz que yo tenía? ¿Soy yo o soy el mendigo que rondaba mi jardín al caer la tarde? Miro en torno. Hay nubes, y viento. El jardín está sombrío, y voy y vengo. ¿Es que yo no me había ya dormido? Mi barba está blanca, y todo es lo mismo y no es lo mismo. Jardines místicos de Juan Ramón Jiménez.